Todo el instante la amistad. No tiene foto de perfil, no tiene nada, tiene muy pocos amigos, pero la pasa todo el día conectada a internet. Mirá, se llama Benito. Benito, yo tenía un gato que se llamaba Benito. Ah, ¿te gustan los gatos? Mirá. Trabaja diseñando videojuegos. Está todo el día chequeando páginas web, hay como unos blogs a los que entra constantemente, no tiene evidentemente una vida social muy prolífica. ¿De dónde sacás todo eso? ¿De acá? Bueno, ahí no dice todo eso. Bueno, porque algunas cosas las deduje yo. Pero es un desconocido, me imagino que no tendrás intenciones de relacionarte con un desconocido, ¿no? ¿Por qué? ¿Me relacioné con cada aparato desconocido que...? Porque te estás metiendo en mi vida. Y bueno, pero puedo desaparecer de tu vida si querés. ¿Querés que desaparezca? Bueno, sí, podría ser una de las opciones, sí. Ah, ¿pero esa es la que vos querés? Sí, no, no sé. Ah, ¿sí, no, no sé? No sé. Ah, yo pensé que a vos te interesaba saber cómo estábamos. No, 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 yo te dije que a mi mujer le interesaba saber cómo estábamos. Bueno, entonces era una expresión de deseo. Hola, Luis. Ah, ¿ya están ahí? Bueno, decíles que me esperen. Y diez, cinco minutos, no sé. ¿Eh? Ahí voy. Dale. ¿Te tenés que ir? Mirá, mirá un minuto. Te muestro. ¿Aca? ¿Qué es? Te pago, perdón. No, está bien, hija. No, no me dejes plata. Pero el malete no me estuvo bien.